En el campo de la música, el ministro de Cultura, Juan Osio, se refirió al desarrollo de las orquestas juveniles en nuestro país. Bueno, ya hemos adelantado, porque un famoso director de orquesta, el maestro Abreu, que es venezolano, nos ha traído esa experiencia de formar las orquestas juveniles. Y esto ha sido promovido nada menos que por nuestro gran tenor, Juan Diego Flores. Juan Diego Flores ha formado una asociación y esta asociación se ha encargado de promover la expansión de orquestas juveniles. Y ya tenemos alrededor de ocho orquestas juveniles que provienen de ocho diferentes regiones. Este trabajo yo lo quiero seguir expandiendo y que lleguemos a las 24 regiones que tenemos acá en nuestro país. Y una vez que logremos tener un gran abanico de estas orquestas juveniles, quiero hacer una selección de los mejores para poder formar la orquesta juvenil del Perú. No, el campo de la música es algo que lo vamos a enfatizar. Acaba de llegar un director de orquesta italiano, me ha presentado una propuesta. No tengo los fondos, pero ya lo estoy presentando a las empresas privadas para poder conseguir el dinero y apoyar el proyecto que me está presentando el maestro Abreu. A Juan Diego Flores lo he incorporado dentro del consejo consultivo que tenemos acá en el Ministerio de Cultura. Y él ha aceptado muy gustoso. Con gente como Juan Diego Flores y a otras personas que estoy integrando, estoy seguro que voy a poder tender los lazos con distintas empresas, con distintas entidades que me van a poder apoyar para poder mejorar la calidad de nuestros conjuntos musicales, de nuestros coros, los coros de los niños que tenemos que ya. Se está destacando el coro juvenil, por ejemplo, y nuestras orquestas sinfónicas.